Hola, con estos dos ingredientes te voy a enseñar a preparar una crema batida rápidamente una crema batida de casa, que es muy fácil de hacer lo vital es conseguir una crema, la crema de mesa, crema de leche, la crema común que utilizas para la cocina mientras no sea ácida, que sea una crema de un sabor neutro, normal, un poquito acidita puede ser es la que te va a servir para esta preparación y tenemos leche de coco en polvo, que puede ser leche de almendras y si te gusta también hay leche de alpiste o leche de soya en polvo y a continuación nos vamos con nuestro paso a paso la crema puede venir un poco más líquida, pero tú puedes conseguir la crema un poquito más entera y perfecto, la vamos a preparar también puede ser un poquito más líquida, no hay problema, puede ser la que consigas y vamos a agregarlo todo esto a la licuadora, que viene siendo una taza esto mide una taza de la taza medidora, mide lo mismo y lo vaciamos por 4 cucharadas de la leche en polvo, 1, bien servidas 1, 2, 3, 4, que si tu crema viene mucho más líquida le puedes agregar otra cucharada más y licuamos si esta crema pureza es exageradamente dura puedes agregarle un chorrito de leche y listo y aquí la tenemos que queda fabulosa y exquisita ideal para todas las preparaciones que tú y si la quieres versión light, simplemente puedes agregar leche en polvo light que hay una marca muy específica, hay varias, bajas en calorías perfectamente y crema light claro, la leche le puedes ir agregando de 5 a 6 cucharadas para que te quede de esta manera y que sea fantástica tiene un sabor muy típico al sabor de la crema batida y vamos a probarla mmmmm te quedará deliciosa espero lo aproveches, yo soy Gaby Light espero que sigas viendo mis videos y te suscribas a mi canal para que disfrutes de estas recetas que son sumamente saludables te veo en el siguiente video y muchas gracias, espero y la prepares que te encantará ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!